Música Hola amigos de youtube que tal Bienvenidos a otro nuevo tutorial de Como crear tu propio servidor Saiya En esta ocasión vamos a Enseñaros edición en Photoshop Antes que nada tienes que tener instalado El Photoshop CC4, CC5, CC6 Cualquiera Menos el CC3 Necesitamos instalar este programa Que tenemos acá, un plugin Una vez que tengas instalado el Photoshop Le das doble clic a esto No te preocupes, el programa te lo dejaré En la descripción del video Ahí me sale esto porque ya lo tengo instalado Esperamos a que cargue la barrita Darle un rato dependiendo de su computadora Mientras tanto váyanse suscribiéndose al canal Ok, le damos acá en siguiente Aceptar Siguiente Aquí ponemos como mi PC se llama así En la organización ponemos Saiya O lo que ustedes quieran En el mail, nada Aquí le ponemos que no Siguiente Aquí asegúrense de que esté en la carpeta Todos los programas Adobe, Photoshop, CC4, CC5 o CC6 Dependiendo de lo que tengan Pero acuérdense de esta dirección Tiene que ser esta dirección Siguiente Instalar Ok, aquí desmarcamos esta casilla No queremos que se abra Finish Y ya lo tendríamos instalado Lo único que tenemos que hacer es Abrir Photoshop y empezar a editar Claro Primero tengo que enseñarte Cómo se edita Vamos acá a la carpeta Donde tengamos todos los datos del servidor Me voy aquí a A adaptar el juego Data Y aquí tengo toda mi Mi data extraída Vamos a A adaptar a Charakter En Manx Y Acá por ejemplo Este Who MF Helmer No parece que está en 33D No la cerramos Porque cuando pisemos acá Nos sale El casco Bueno Aquí están todos los cascos Podéis Como veis Están todos los cascos Podéis editarlos si quieres Se recomienda Tenga mucha precaución Al editar esto Ok Este casco Es el que vamos a editar Cerramos acá Vamos aquí a la DTS Y buscamos ese mismo Helmer Aquí está Y aquí está el casco Bueno Eh Tenemos que buscar este mismo archivo En Photoshop Claro Ojo Eh Cuando Si quieres agregar un traje nuevo Simplemente Agarras la DTS Y el 3DC Tienen que tener estos dos archivos Porque Si pones nada más la DTS Cuando entres al juego Y te pongas el traje Se te va a desaparecer Por ejemplo Te pones los guantes No vas a tener manos Te pones los botas No vas a tener pies Te va a ver todo invisible Eso es porque Le hace falta El exoesqueleto O sea El esqueleto De La armadura Que quieres hacer O cualquier otra cosa Bueno Vamos a utilizar esto Vamos a abrir Photoshop Esta vez estoy grabando Desde La computadora principal O sea La de mesa Y es un poco más rápida Dale like Si te gustó el video Si tienes alguna duda Puedes comentar abajo Puedes Dejar tu pregunta Con imagen En el grupo de Facebook O Enveja un mensaje privado O si no Me puedes contratar por Skype Que te lo dejaré aquí El nombre Para que me puedas buscar en Skype Vamos a Open Yo lo tengo en inglés Ustedes podrán tenerlo en español Así que ya sabes De lo que estoy hablando Abrimos aquí Buscamos La data extraída Yo lo tengo acá Chararter Humanos DDS Buscamos Nuestro germen O sea Casco Aquí está Aquí Germen 06 Si no Si no te gusta Buscar en este poco archivo Simplemente puedes escribir aquí Estas Estas primeras palabras Germen Y te va a aparecer Ok Abrimos Damos ok Te va a salir esto Ok Aquí en En este Los canales De colores No presiones No juegues con el alpa puesto O sea No modifiques con el alpa puesto Porque puedes dañar el archivo Te recomiendo que lo dejes así Tal y como está Vienes acá a la capa Duplicas la capa Y Una vez duplicas la capa Pues aquí es donde va a modificar No modifiques en la original Porque si no Si te sale algo mal Y quieres Regresar atrás Pues Borras la capa Vuelves a duplicar Y vuelves a editar Vamos a ver A esta imagen Aquí está el casco Vamos aquí a Imagen Ajustes Contraste Y brillo Yo le voy a poner 30 20 Ojo Hay dos cascos diferentes De hecho Casi todas las armaduras Son diferentes Tienen DDS y 3DC Para Hombre Y DDS y 3DC Para mujer Así que El que estamos editando Ahora mismo Es de hombre Yo le voy a poner Este brillo Tienen Si le ponen Valores diferentes Al mío Pues Tienen que grabárselo Para ponérselo Al casco De mujer Para que no haya Una diferencia Le damos OK Y vamos acá A equilibrio de colores Empezar el color balance Acuérdense De inglés O si no Simplemente Pisa Control V Aquí podemos Editar El color Vamos a Mover Un poco Acá Y Encontrar El tono Adecuado Este Mismo Aquí En sombras Un poco Más De sombra Ahí Rojo OK No Vamos a Algo así Amarillo Si se ve Le damos OK Y Para Pisamos Clic derecho No original Y le damos A la última opción En este caso No me acuerdo Como es que se llama Pues Aquí está En inglés Pero Ya ustedes sabrán En la última opción Que creo que es Acoplar capa O algo así Que hace esto Acopla dos capas Luego le das Control S Para guardar Te va a salir esto Porque al instalar El plugin Esto es la funcionalidad De ese plugin No toques nada De acá Nada Nada Simplemente dale salvar Te va a salir Te va a salir esto Le das Aceptar Y Se te quita El artículo Aquí OK Vamos a A tener nuestra Base de datos Activada Acuérdense de poner Los comandos Aquí en Logging En game Y entramos Al Al juego Ah Perdón Perdón Me adelanté un poquito Al juego No podemos entrar Tenemos que abrir El data tool Abrir nuestra data Del cliente OK Vamos a Cachar Bajamos Buscamos Las DDS Y buscamos El casco Que acabamos De editar En este caso Haciendo este Clic Derecho En visualizar Para que vean Y luego Importar Buscamos La carpeta Donde Modificamos El archivo Aquí está Humanos DDS Y para no Buscar Ese Chorrera De archivos Simplemente Le das No pisen Nada Acá Simplemente Le das Abrir Y listo Si importa OK Vamos a Lo que es Entrar Ahora si Podemos Entrar Al juego Disculpa Disculpa Lo lento Que esto requiere Mucha gráfica Y No tengo Tarjeta de video Por el momento Entramos Normalmente En nuestra Cuenta Admin Seleccionamos El server Seleccionamos El personaje Este es la cura Este es un diseño Que he hecho Osea Lo he puesto Voy a entrar Con el lucho Porque es el casco De lucha Esto de Cambiar Estas imágenes Se lo enseño Al final Del video Para aquellos Que No sepan Lo que es Lo que sea El servidor Saya O Quiera conocer El juego En si Pues Te recomiendo El canal De un amigo Se llama Tutoriales Chaya En español Ahí te puedes Enterar Sobre El juego Vamos a A comprobar Que La modificación Que hicimos Funciona Vamos a montarlo Aquí lo tenemos De nivel 1 Nos lo ponemos Comprobamos que La modificación Que hicimos Funciona Vamos a montarlo Ahí está Claro Tengo deshabilitada La Funcion De casco Vamos a ponerlo Acá Casco Ok Se me monta Ah no Eso escapa Que horror Ahora si Ese es el juego Y No nos funciona Porque Esta es La mujer Y modificado Fue el casco Del hombre Entonces Lo que tenemos que hacer Que Item 171 Que es un cambio A sexo Ponemos Masculino Cambiamos Y como veis Se nos ha puesto El casco Andranjado Y ahora Para poder editar De la mujer Tenemos que hacer Lo siguiente Recuerden En vez de En vez de En vez de MF Ponemos WF En vez de Que es el de la mujer Pon la mujer Aquí está Lo abrimos Ya que tal Y aquí está el de la mujer Duplicamos Capo Igual Modificamos Acá El brillo Acuérdense Del número Que pusieron Puse 3020 Ok Y otra vez aquí Ajuste de imágenes Bueno Pisamos Control B O Equilibrio de colores Y aquí Si podemos Modificar Otro color Vamos a darle sombra Ahí Y listo Ahora lo que hacemos Es guardarlo Acoplamos Guardamos Control S Salvar Aceptar Y ahora si Cierro el Photoshop Cuando lo vamos a necesitar Buscamos Aquí El de la mujer Germel 06 Este es Y importamos Ok Ahora Arrimos Otro del juego Puedo hacer el video Mientras abro el juego Estamos grabando Si Aquí estamos De nuevo Vamos a poner El casco Mejor dicho Conseguí un cambio Que acepta otra vez Es Item 171 Puedo hacer Femenino Y ponemos El casco A ver Como veis Se modifica El color Que hemos Hecho En el Photoshop Ahora vamos a Aca A la data Vamos a Items Y abrimos El item Aquí tenemos Un casco Dejamos Abrirlo Como veis Tenemos los dos colores El de hombre Y el de la mujer Claro También puedes Editar esto Cambiar el color Si quieres Pues yo Lo dejaría así Para no se complique La vida Para enseñarles Como es Que poner Las imágenes Que ustedes Quieren cambiar Que muchos me han preguntado Es muy sencillo Te vas aquí A Interfaz Aquí En el foco De De archivos De buscar Imágenes Estas dos Las puedes Cambiar Esta de aquí No te recomiendo La cambia Porque Es de 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 la isla A menos Que tenga otra Que se parezca Y la hayas Modificado De tu gusto Bueno Esa es Ya Tu decisión Tiene que ser Con el mismo Nombre Todas las imágenes Que vayan a pegar Aquí Tiene que ser Con el mismo Nombre Aquí tenemos Las imágenes Si ustedes Quieren Todas estas Hasta acá Estas imágenes Las puedes hallar En el episodio 5 De Saya latino Las puedes Sacar Una por una Y si no me equivoco Ya vienen con El nombre Incluido Solo que quiere decir Que la extraes Y la copies Y la pegas Aquí Y reemplazas Todas las que están Aquí viejas Y ya Se te Ponen las imágenes Cada vez que Inicies el juego Vamos a ver Ok Creo que ¿Cuántos minutos Llevamos? 19 Creo que esto es todo Hasta aquí voy a dejar este video Espero que te haya gustado Te haya servido Dale like Comenta Suscríbete Visita nuestra página En Facebook Si tienes alguna duda Pues puedes montar La imagen del problema Junto con tu pregunta En el grupo de Facebook Y se te contestará Si hay alguna solución Si quieres más ayuda Personal Pues Contáctame Por el Skype Aquí te dejo El nombre de Skype Me puedes encontrar Y Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias.